Hola amigos y bienvenidos a una nueva noticia. Y es que Estefan Medina será nuevo jugador del Pachuca. John Estefan Medina Ramírez, llega a Prestamod el Club de Fútbol Monterrey, por intercambio del también defensa Miguel Herrera Equigua. John Estefan Medina Ramírez, nació en Envigado, Antioquia, Colombia, el 14 de junio de 1992, tiene 23 años, mide 1.80 centímetros, pesa 69 kilos, debutó en 2010 con Atlético Nacional de Colombia, y se desempeña como defensa central. Estefan Medina estaría por jugar con su tercer club en su carrera el primero Atlético Nacional, Club Monterrey, y ahora Pachuca. También ya fue seleccionado nacional por su selección, y a su corta carrera ya cuenta con 9 títulos. Bueno amigos si te gustaría saber más de los próximos fichajes y del fútbol mundial, no olvides suscribirte a este canal, y nos vemos en la próxima noticia.